Música Buenas tardes, bienvenido a a fondo su programa de entrevistas donde el día de hoy vamos a charlar con el maestro Aramis Gardea sobre un tema muy particular, es muy buen amigo, le doy la bienvenida Gracias, gracias Francisco Y bueno, este tema definitivamente es algo Aramis que nos tiene a todos muy mortificados porque tiene que ver, hay una relación directa, tú nos lo vas a explicar mucho mejor con la cuestión de los precios y esos precios con los que usted sufre constantemente porque van subiendo, subiendo, subiendo el informe de esta semana es que la inflación reporta un nuevo nivel récord de hace más de 20 años no se veía algo así, imagínate Aramis y ahí creo que gran parte de lo que nos vas a explicar hoy va a permitir que la gente que nos veía en casa pueda comprender perfectamente que es lo que está sucediendo con la cuestión de los precios antes de eso, bueno, quiero decir que Aramis Gardea es un buen colega, un experto, fue mi profesor lo admiro muchísimo, sabe mucho de aduanas, sabe mucho de la cuestión de comercialización, exportación, importación y es experto y consultor en esta área precisamente en la cuestión de compra y venta de mercancías, asesora y además profesor universitario, así que bienvenido a este espacio Gracias Francisco, es un placer estar aquí contigo con tu auditorio y tratar los temas, como dices, si son relevantes, espero poder dar una semblanza general de lo que es todo esto Sí, el gran tema Aramis, la gente lo ha escuchado en radio, en televisión, hablan de una crisis de la cadena de suministro eso hay un término muy rimbombante, pero quisiera que en términos muy prácticos, como tú lo haces nos dijeras, nos dejaras bien en claro, ¿qué es eso de la cadena de suministro? porque suena algo muy sofisticado, o casi a una joyería que está en un estante por ahí, ¿qué es? de, de, como de escuela, ¿no? de, de, de universidad bueno, la cadena de suministro, yo creo que lo podemos ver de una manera sencilla, con un proceso lógico de logística, ¿sí? todo esto, sabemos que si tenemos la logística es el producto adecuado, ¿sí? en el tiempo, en el tiempo necesario con el consumidor deseado, ¿sí? eso es lo que tenemos que hacer ahora, si queremos ver una cadena de suministro, pues tendremos que verlo de acuerdo a determinados estándares o determinados productos, pero en general, ¿sí? la cadena de suministro es de dónde vienen, todo lo que nos sirve para producir, ¿sí? y después ya producido, ¿sí? y a dónde lo vamos a enviar, ¿sí? y volvemos con el proceso logístico, si te fijas, ¿no? entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, estamos simplemente hablando de cómo las mercancías las materias primas van de un lugar a otro y nos traen todo esto que consumimos, que usamos al final, claro, sí, o sea, al final es eso, ¿no? nosotros sabemos independientemente de que somos un país que tiene mucha industria, pues necesitamos la mayoría de la materia prima o de muchos productos del exterior, ¿no? o sea, no podemos cerrarnos y decir nosotros somos autosuficientes porque yo no creo que exista un solo país que diga que es autosuficiente tenemos, por un lado, ya para entrar en todo esto de lo que es la cadena de suministro o sea, el gran maquilador, ¿no? que es China, ¿sí? y el segundo que es India, ¿no? o sea, los tigres asiáticos, todo esto, ¿no? sí, entonces eso ellos producen, o es más, tú les mandas a hacer, ¿sí? ¿sabes qué? voy a producir ahora con la pandemia los cubrebocas, pues sabes que te empezaron a hacer, ¿cuántos quieres, no? 10 millones, ahora les dices tanto tiempo y ahí viene la cadena de suministros, todo esto, ¿no? entonces tú ya los metes a un proceso ya de venta, de público, lo comercializas, todo esto, ¿no? Ahí tocas un tema interesante ahora mismo, mencionas la pandemia, la gran pregunta que muchos nos hacemos es, si dicen que hay un problema con la cadena de suministro ahorita ¿la pandemia tiene que ver con eso? o sea, ¿la pandemia generó esa crisis? Bueno, la pandemia generó demasiadas crisis, pero efectivamente, ¿no? tomando China, la principal maquiladora donde inicia la pandemia y son de los primeros puertos o países, vamos a hablar de puertos, ¿sí? pero el primer país que se empezó a cerrar, cuando dijeron cerramos Bután, creo que era donde se hizo, y entonces son ciudades muy grandes con una capacidad industrial muy grandes, ¿sí? y el puerto, el principal puerto que tiene China se ve afectado. Entonces, ellos primero cierran un poco, empiezan a reducir sus costos y todo lo que ya iba en camino, ¿sí? dentro de este proceso logístico, pues primero llegó y junto con la pandemia, ¿no? ¿sí? empieza ya la pandemia, se declara la pandemia por países, nosotros tardamos en aceptarla, en tomar las medidas, lo que quieras, pero empieza todo lo que es los contagios fuertes y el regresarnos a una pasividad o a lo que fue home office, ¿no? o sea, todos en su casa, entonces lógicamente lo que ya estaba en el mercado, pues se agotó, porque no venía más, ¿no? y al no salir, al no salir a consumir todo, pues sí comprabas ahora por internet, que es una maravilla en algunas formas, pero sí se afecta, la pandemia afectó totalmente, ¿no? Ahí hay algo interesante, bueno, que, bueno, siguiendo ese hilo conductor que nos estás haciendo favor de describir, efectivamente la provincia de Huey en China, donde está la ciudad de Wuhan, que es donde empezó todo el brote, es precisamente la parte como industrial de China, entonces se da ahí, se detiene esto que dices, no hay producción y de repente, bueno, nos topamos con dos cosas que son importantes, esto que nos señalas, que se detiene todo y por otro lado tenemos también que los países para ayudarnos a nosotros, los que estamos encerrados, nos da más dinero para sobrevivir, pero entonces me imagino que eso trajo también conflictos en la cadena, ¿no? después del confinamiento, que duró creo 2020 nada más, a 2021 una parte. Sí, claro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de toda la cadena de suministros que nos refleja todo esto, ¿no? que es la industria automotriz, ¿no? Muchas de las partes vienen de China, otras se fabrican en México, al momento en que cierra China, ¿sí? todo lo que ya venía en camino, en barco, vamos a hablar de barco, que llegaba y los stocks que se tenían, alcanzaba para producir cierta cantidad de vehículos, ¿no? Si se cierra ya, pues también aquí empezaron los enfermos y si tenías mil empleados, de repente 300 se van a su casa, 400 se van a su casa y dices, ¿cómo lo sustituyo? No se puede contratar porque aparte te decían, ¿sabes qué? pues la sana distancia, todo, y no puedes contratar porque después es complicado todo esto, enseñarles primero, ¿no? Especializarlos. Entonces, pues se va retrasando, se va retrasando todo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí se frenó todo esto. Se junta, ¿sí? hablando así en términos generales, ¿sí? con el problema que había, que nos había dejado este, el nuevo T-MEC, el tratado de Estados Unidos, México y Canadá, ¿sí? que se quería que lo que eran este, los grados de integración de los automóviles que iban a Estados Unidos tuvieran un 80% de mano de obra mexicana, digo, de partes mexicanas, dijeron, pues no, señor, o sea, sí te las fabrico, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo te pongo el comparativo para que tu público entienda? En Estados Unidos te pagan 8 dólares la hora, ejemplo, ¿sí? En México te pagan 8 dólares el día, en China te pagan como 3 dólares el día, ¿no? Entonces, imagínate, ponle el precio que debe de ser, pues no alcanza. Así es. Sí. Y ahí hay algo importante, Aramis, actualmente, o sea, en este momento, porque hablamos aquí como de un proceso histórico de la crisis que trajo la propia pandemia, el confinamiento y todo lo demás sobre, digamos, la distribución, pero actualmente sigue habiendo una crisis en la cadena de suministro y si la hay, ¿a qué crees tú qué factores se deba que siga manteniéndose esa crisis? Bueno, sí sigue habiendo una crisis en la cadena de suministro por factores ajenos ya directamente a lo que es la pandemia. La propia pandemia todavía, aun y que ya no hay tantos decesos, todavía sí se sigue manejando. Pero los factores externos, la situación en el mundo que se está prestando, que viene también como una cascada de todo eso. Primero, yo leí o vi un programa tuyo que hablaba de la crisis Ucrania-Rusia, increíble, ya lo estamos viendo ahorita, ahorita dices cadena de suministro, no. Ucrania, el principal productor de granos del mundo, sí, parece que no, pero curiosamente sube la tortilla en México y dices, a ver, pues qué, no que producíamos todo el maíz, todo, esa es una. Otro problema que ha habido, los accidentes que ha habido a nivel internacional, un ejemplo es el canal del Suez, del Evergreen, ¿sí? Imagínate, dos mil tráiler, pues yo creo que hay aquí a San Lucas formados, ¿no? Sí, en un solo barco se atraviesa y cierra el paso del canal del Suez. ¿Qué es el canal del Suez? Es precisamente donde entra todo lo de Asia, ¿sí? De los tigres asiáticos, ¿sí? Para llegar al mar Mediterráneo, ¿sí? Y suministrar a todas las fábricas de Europa, que luego también nos pasan a nosotros, ¿sí? Esa sería otra situación. Se cierra, perdón, al momento en que empiezan a producir de más, ¿sí? Y no pueden sacar toda la producción, se empiezan a estancar los inventarios o se empiezan a crecer los inventarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mercancía se queda, un tipo, cuando no producen está bien, pero toda la que llegó, vamos a poner un ejemplo que platicábamos fuera del aire, en San Pedro, en Long Beach, ¿sí? Problema en Long Beach, dices, bueno, ¿qué problema hay? Pues muy sencillo, de repente empezaron a llegar los buques con los contenedores, ¿sí? Y resulta que no teníamos o no tenían transporte para poderlos manejar. Pues porque faltaban choferes, los choferes decían, vamos a, o sea, como tenían el trabajo también, en la otra parte humana, ¿no? O sea, voy a trabajar ocho horas, no más, ¿sí? Y pues ahí llegaron a haber en la bahía, fondeados de San Pedro, ahí en San Pedro, más de 200 barcos cargados, ¿no? ¿Qué pasa? Los dejas también ahí cargados porque si los quieres bajar al muelle, pues primero no hay muelles que contengan tantos contenedores, ¿no? Buques de más de mil contenedores y además te sale más caro, ¿sí? Los dejas ahí y se sigue frenando la cadena de suministros, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, en el de Long Beach, bueno, también sabíamos que muchos de los trabajadores que no querían trabajar tenían que ver con los apoyos que en aquel tiempo por la pandemia estaba dando el presidente Biden, que les estaba dando dinero para que no trabajaran. Entonces la gente decía, pues no tengo necesidad de trabajar, entonces no voy a hacer eso. Y eso genera algo que llamamos cuellos de botella. Estos tapones en la cadena, si podemos llamarlo de alguna manera, el nombre técnico sé que son cuellos de botella en el proceso, se detienen. ¿Cómo impactan actualmente? O queremos que nos expliques si tú crees si eso tiene algún efecto o está afectando esta cuestión de la inflación. ¿Contribuye a la inflación la cadena de suministros? Sí, claro, claro. La cadena de suministros, como estábamos diciendo, ¿no? Así de sencillo, materia prima, proceso, consumidor. Esa es una cadena de suministros, lo que se pone al hablar de materia prima, todo esto, ¿no? Si de repente cuesta más trabajo llevar el producto, ¿sí? Porque no hay por qué se escasea todo esto, la cadena de suministros, o sea, en la cadena de suministros va afectando, ¿no? ¿Qué nos afecta? Ahorita me vino a la mente, ¿sí? A lo mejor es hasta para otro programa que es de los que tú haces, desde lo que están aquí en el canal, el problema del agua, ¿no? El agua está afectando, ¿sí? O sea, si te cuesta más, todo esto afecta, ¿no? Y el ejemplo más claro que hay, ¿sí? Tenemos el maíz ahorita subió, ha estado subiendo y acaban de descubrir maíz pirata. Esa es la primera vez que oigo ese término y lo descubrieron. ¿Cómo le hacen? Pues maíz más malo, con más cal, todo eso que casi le hicieran un análisis, ¿sí? Si es apto para consumo humano, estará rayando. Todo lo que pasa con la cadena de suministros, todos los cuellos de botella, todas las demoras que pueda causar todo esto, pues nos va a afectar, ¿sí? Nos va a afectar para el producto que al final nos llega a los consumidores, ¿no? Todo esto, si la gasolina, si todo esto, ¿no? Ahí tocas algo importante. Bueno, voy a agarrarme de ahí para el siguiente punto. Que hablabas de este maíz pirata, porque para eso los mexicanos estamos buenísimos, siempre andamos sacándole la vuelta a lo legal. Y precisamente la práctica del día a día en el comercio internacional, en lo que tiene que ver con lo que se vende y lo que se compra, en lo que se exporta, que es lo que nosotros vendemos al exterior, lo que importamos, que es lo que compramos del exterior, ¿cuáles son los problemas legales más comunes que nos enfrentamos dentro de la cadena y que pueden llegar a entorpecer esta propia cadena de suministros? Bueno, hay situaciones, por ejemplo, hay un cambio ahorita, ¿sí? Que hablando ya directamente de aduanas, vamos a hablar un poco de aduanas, ¿sí? Hay un cambio, se cree, el sistema de administración tributaria, el SAT, ¿sí? Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, que es donde pertenece la Administración General de Aduanas, todo estaba bien. Por decreto se crea la Agencia Nacional de Aduanas México, el ANAM, un órgano desconcentrado de Hacienda al mismo nivel del SAT, ¿sí? Entonces, todo está perfecto, ¿no? Pero lo crean al inicio del año y eso yo creo que políticamente, es una decisión política que, bueno, va a tener una cosa, independientemente de si el Ejército está controlando todo eso, ¿no? No, no tiene, están duplicando las funciones por la simple y sencilla razón, como órgano desconcentrado tiene un presupuesto propio. ¿Cuándo le toca el presupuesto? Pues apenas que en septiembre entre el presupuesto de ingresos y de egresos, ¿no? Entonces, hasta enero, ¿no? Y había habido mucho problema con todo esto, ¿no? Estaba muy encaminado lo que era el sistema aduanero integral, el que se llamaba SAI, ¿sí? En el cual tú presentabas el pedimento de la aduana, ¿sí? Se modulaba y ya. Llega la ANAM y dice, ¿sabes qué? No voy a cambiar, ahora va a ser una manifestación de valor electrónica, ¿no? En la cual tú llegas, la presentas, ¿sí? Pero resulta que como todo el sistema, ¿sí? Está con el SAI, va a resultar que tú presentas, vamos a hablar ya de la industria maquiladora, ¿no? De la Cimex. Presentas el pedimento y sale, pero te queda registrado en el SAT que no terminas la operación. Oye, ¿cómo no? Si ya está mal entregaron, ¿no? Pero en mi sistema no. Porque no se han enlazado los sistemas. Eso duró dos, tres días. Un gran problema, ¿sí? Al final, la ANAM dijo, vamos a hacer lo que dice el SAT ahorita y mientras estudiamos todo, ¿sí? Hasta un enfrentamiento así medio raro. Esa es una problemática legal que hay, ¿sí? Ahí nada más para precisar a la gente que nos escucha ahí en casa, el asunto es que queremos modernizar los sistemas, pero no estamos listos, ¿no? Es decir... Sí, al poner a dos autoridades casi con las mismas funciones, aunque ya está el reglamento interior, todavía en lo tecnológico yo creo que no se pusieron de acuerdo, ¿sí? O sea, uno hizo una cosa sin consultarle a la otra, ¿sí? Y el SAT también pegó de gritos. Y si se frenó, pues dijeron, espérate, espérate, vamos a manejarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema doble. Es falta de comunicación con dos autoridades que hacen casi lo mismo al mismo tiempo y donde no hay una conexión tecnológica. Bueno, esa sería una problemática de las que tú día a día ves. ¿Hay alguna otra, sí, con la que te enfrentas? ¿O que constantemente el empresario, sobre todo? Bueno, hablando del empresario, problemas políticos que afectan la cadena de suministro muy, muy fuerte son toda la situación que pasa con los maestros principalmente, sin hablar de nadie en especial, pero todos los hemos visto, ¿no? Tenemos un sistema de ferrocarril. El transporte marítimo es barato, el ferrocarril es barato, y sí sigue funcionando el ferrocarril. Aquí no lo vemos porque en la península no tenemos ferrocarril, pero Manzanillo, el principal puerto del Pacífico de México, el más grande, recibe muchos contenedores que precisamente van hasta la zona de lo que es Nuevo León, Coahuila, toda esa zona, con los suministros, con la materia prima. Pero saliendo de ahí, los maestros toman la vía ferra, ¿no? Por dos semanas, por un mes, por todo eso, ¿sí? Y no dejen que pase nadie, ¿no? Entonces, pues imagínate, te has esperado la materia prima, te digo, por mucho stock que puedas tener, ahí ya te frenaron. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Porque no se veía para cómo terminar todo esto de los maestros. Siempre se declaran maestros, no sé si sean maestros, ¿no? Pero son los que salen en las noticias, por eso dije, no, le estoy tirando a los maestros, ni nada. Ellos dicen que son maestros de no sé qué sección. Entonces, ya los industriales y las grandes corporaciones, o uno pequeño dice, oye, ¿sabes qué? Ya no me lo mandes por tren, bájalo y mejor pónmelo en un camión. Aquí le hace un camión, ¿sí? Una plataforma y ahí vienen, ¿no? Ahí vienen los contenedores, ¿no? Pero viene otro problema, ¿sí? Ya no hay tantos, ahorita tantos contenedores, ¿no? Porque por lo mismo se ha venido arrastrando. Entonces, la maniobra del barco a la plataforma del tren y de la plataforma del tren a la plataforma terrestre, y traerlo, pues ya te demoró y ya te costó, ¿sí? Entonces, eso sí va a afectar. Problemas que no han resuelto, ¿sí? No hablar de la inseguridad, que todavía hay mucha inseguridad, que también te va afectando todo esto, ¿no? Y todo eso, entonces, por lo que entiendo, incrementa los costos a la hora de trasladarlo, y ese costo viene y lo termina pagando uno. Claro, claro. Ahora, mis, ahí ahorita hay un tema, por ejemplo, aquí en la Baja California Sur, tú lo sabes, hemos estado batallando, ahorita yo precisamente tengo ahí algo que encargué por vía paquetería, y tengo ya como tres semanas con el anuncio de que está en las vanas detenido ahí, no sé por qué, porque lo que encargué no es nada peligroso, es un adorno, pero está detenido ahí. Entonces, a mucha gente, pensé yo que era una cuestión particular, pero me dicen, no, es algo que está pasando ahorita. ¿Qué sucede en las aduanas actualmente que están deteniendo tanto la velocidad desde el flujo de la propia cadena? Fíjate que aquí tendríamos que precisar algo, Francisco, en el sentido, ¿no? Bueno, si viene por tierra del interior, que la mayoría de las cosas vienen del interior, y se detiene en Pichilingue, que es el punto de entrada, no es la aduana, la aduana no revisa la entrada, nada que todo el mundo dice, me detuvo la aduana, los hay deteniendo, las autoridades, no sé si sea la Guardia, ¿cómo se llama? Nacional. La Guardia Nacional, ¿sabes qué han cambiado, no? Antes era la Policía Federal, la Guardia Nacional, y como se ha detectado muchas cosas, en un camión de determinada empresa de paquetería, vamos a hablar así, si encuentran algo o suponen que trae algo, revisan todo, o sea, revisan todo, pero sí, es demasiado tiempo, y ahí de repente les falta utilizar. Yo tengo conocimiento, porque lo he visto, tienen los rayos gamma, específicamente el ejército, los rayos gamma abres así como un puente, pasa por ahí el contenedor, y se ve la cantidad de bultos, no es así, no te los cuenta lo que trae, pero sí ves lo que trae, ¿sí? Entonces, llega, y si piensa la autoridad, que trae algo, revisan todo el camión, pero, o sea, si te hablamos de una paquetería, llegan tres paqueterías, o cuatro paqueterías, en el mismo momento, y tienen a tres personas revisando, pues entonces, ¿de qué que terminan? Pues, ¿cuánto tiempo tienes con tu paquete? Con dos semanas. Ah, espérate como otra mano, ese es por la situación, en cuanto a lo que es terrestre que entra, ¿sí? Bien. Ahora, si me dices, que cómo está la situación, por lo que viene por avión, este, con la pandemia, se prestó a que hubiera muchas personas, que compraban mercancía, con la, ahorita, el monstruo es Alibaba, ¿no? Ajá. Así de, de ella de China, entonces, empezaban a traer, hubo mucho negocio, pero ahorita las empresas, de paquetería y mensajería, tienen la disposición del SAT, no de la ANAM primero, ¿no? Ajá. Que si tú compras determinada cantidad de mercancía, te van a, te van a avisarle a él, entonces, llega la mercancía, y a lo mejor el mismo domicilio, y te dicen, tu mercancía la detuvo la aduana, ¿sí? Está en Querétaro, ahí sí le, o sea, las empresas de paquetería, tienen sus almacenes dentro de la aduana, ¿sí? Desde ahí la aduana, y entonces, ahí cuando quieres recuperarla, pues igual te dicen, debes de pagar tanto, ¿no? Y eso te demora, ¿no? Pero eso es lo que viene por avión, ¿sí? Querétaro, Tijuana. Y eso, imagino, también afecta en los costos, y, y bueno, también como tú bien lo señalas, como en China sale muy barato producir, terminamos nosotros queriendo comprar, y hacer negocio con eso, pero hay que entender que hay que pagar, impuestos, en eso hay que ser muy claros, ¿no? Tenemos que pagar impuestos de lo que queremos hacer, ¿no? Sí, o sea, y ahí sí la ley es muy clara, ¿no? Te dice, lo que tú traes como tus efectos personales, que es para él, no puede ser reducible del impuesto sobre la renta, ¿sí? O sea, ¿no? ¿Qué significa? No puede ser algo como efectos personales y ponerlo a vender, o en un escaparate, ¿no? Si tú tienes que decir, oye, espérame, pues si pagabas una tasa única, ¿dónde está el IVA? Todo esto, ¿no? Pero lo que dices, de lo que viene del interior, pues se ha incrementado todo esto, es que todo, cualquier demora, ¿sí? Que te detengan algo, tú dices, a mí me detuvieron un adorno, pero si un negocio trae algo presente para funcionar el negocio, para vender, y viene en el mismo envío en el que viene el tuyo, que tiene dos semanas, en automático, pues, ¿qué va a hacer? Lo tiene que sustituir con otro, ¿sí? O sea, ¿qué hago? Lo vendo, ¿no? Muchas veces ya tienes el pedido, o se te va la temporada, ¿no? Acuérdate, te manejamos por temporada, ¿no? Sí, Ahorita, si vas a querer comprar un traje de baño, ya están muy baratos, aunque es que hace mucho sol, pero ya pasó la temporada, ¿no? Ya viene lo que sigue, entonces, todo eso va a afectar, ¿sí? Independientemente, que no sé, aquí tendrías, te dirías que eres el especialista, ver si la cantidad de barcos, que vienen del, del, de Topolobampo y de Mazatlán, son suficientes para traer todo lo que viene, ¿no? O sea, todo lo que, lo que consumimos porque no producimos nada, ¿verdad? Exacto, y a ese punto que tocas hay algo importante, y también te quería preguntar de eso, hemos visto en ciertas tiendas de conveniencia que hay en muchos lados, que cuando uno va, ahorita ha pasado estas últimas semanas, me lo han comentado muchas personas, los estantes están semivacíos, y también los refrigeradores están semivacíos, por ejemplo, todo de cerveza, por decir algo. Ok. ¿Eso también tiene que haber un cadenio de suministro? ¿Cómo no? O sea, todo lo que llegue a la producción, tiene que ver, ¿no? El principal problema que tenemos es el agua, en, en, en Monterrey, en Nuevo León, donde están las cervecerías, ¿sí? Y le van a bajar, ¿sí? O sea, le van a bajar la producción de agua, ¿no? Digo, de cerveza, perdón. Entonces, si te ves, ya en las ciencias de conveniencia, ya ves una marca, ¿no? la que ellos manejan. Sí, sí, ahora se ve mucho menos. Bueno, maestro Aramis, no queda más que agradecerte, porque la verdad, nos quedó clarísimo, ese problema que tenemos ahorita, con, con los precios, y como toda esta cadena de suministro que permite conectar, desde el que produce lo básico, hasta el que me elabora un producto muy sofisticado, para que llegue a mi casa, necesita esta cadena, y como si esta cadena está torpe en su proceder, impacta en los precios que yo tengo que pagar. Claro. Pues agradecerte Aramis, y espero que no sea la, que sea la primera de muchas veces. Así es, y ahí dejamos, este, algunos temas en la mesa, Francisco, y con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y a usted en casa, pues agradecerle, como siempre, pues la amabilidad de estarnos escuchando, provechito, y recuerde que estos temas son importantes, porque nos impactan en donde, en dos lugares importantes, que es en el estómago, en el bolsillo, porque la economía somos todos. ¡Adiós! ¡Gracias!